Vámonos inmediatamente a nuestro tema en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Hoy está con nosotros nuestra patóloga, la doctora María del Rocío González, lista y preparada con nosotros, que me da mucho gusto verla. Ya tenía mucho tiempo que no la veía. Sí, Cési, solamente nos veíamos por cámara, ¿verdad? Sí, así es, por Zoom. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por seguirme invitando a tu programa, Cési, gracias. Pues vámonos con la salud de la mujer y sobre todo las enfermedades más comunes en la mujer. ¿Cuáles son las que más se presentan? ¿Cómo andamos las mujeres con estos padecimientos, enfermedades y todo lo demás? Muy bien, Cési, mira, bueno, en la mujer existen múltiples enfermedades. Antes que decirte las enfermedades, primero te quisiera decir que las mujeres somos más longevas que los hombres. Ah, caray. Este, tenemos una, un promedio de vida de 72 años, este, en comparación a los hombres que viven más o menos, este, 69 años. Y, ¿sabes por qué es? Porque resulta ser que las mujeres acudimos más comúnmente con el médico que los hombres. Esto quiere decir, entonces, que se diagnostican más enfermedades en las mujeres que en los hombres. Y esto es, pues, porque acuden más, ¿verdad? A la consulta. Entonces, es importante y resulta ser, pues, que, este, tenemos múltiples enfermedades. Pero, bueno, traté de especificar cinco principales enfermedades, este, cuáles, que son las que usualmente acuden más las mujeres, ¿verdad? Perfecto. Entonces, una de las principales enfermedades es el cáncer. Cáncer es de las principales, este, enfermedades a nivel mundial. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en la mujer? Cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de pulmón y cáncer de ovario. Esos son los, existen más, ¿verdad? Pero esos son los más comunes que se presentan en la mujer. También tenemos, este, enfermedades cardiovasculares y, este, tenemos diabetes. Entre las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, tenemos un síndrome, este, que se le llama síndrome metabólico. En el cual se manifiesta con hipertensión, con obesidad, con hiperglucemia y con hipercolesterolemia. Estas son, este, las principales enfermedades. Y también tenemos, ahora, con lo de la pandemia, las enfermedades mentales que se han estado aumentando muchísimo más. ¿Cuáles son las principales enfermedades mentales? Pues es la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. Sí, la ansiedad, la angustia, el estrés, todo. Sí, exactamente, sí, 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 el hecho de estar encerrado, el hecho de estar, este, haciendo actividades, actividades que no tenías antes. Una mamá antes no era maestra, entonces ahora, este, funge de maestra también y eso hace, este, o provoca ansiedad, ¿verdad? Fíjese, doctora, que eso yo lo vi latente en muchas mamás y sobre todo las mamás jóvenes que llegaban, pero casi querían llorar. Es que no, hasta soy maestra, ¿qué les tengo que enseñar a mis hijos? Que qué barbaridad, ¿cómo es posible esto? O sea, les llegaba una angustia y una ansiedad que no aguantaban. Sí, 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 entonces esa es una de las principales ahorita que, este, muchas mujeres están pasando y que a lo mejor sí lo tenían, el problema es que no se estaban dando cuenta y ahora que ya están, este, en el confinamiento, que todo, este, las 24 horas del día se encuentran encerradas, pues es cuando se están dando cuenta, este, con mayor, este, razón. Y otras de las enfermedades que, este, clasifiqué dentro de las enfermedades maternas, que son durante el embarazo, el puerperio y la lactancia, ¿verdad? Durante el embarazo, que pues que pueden ser, este, algunas anemias, este, por falta de alimentos, este, los abortos, desafortunadamente, las hemorragias, este, durante el puerperio, este, y en la lactancia, pues que también puede haber algunas, este, infecciones y demás, ¿verdad? Entonces, estas son las principales enfermedades, así a grosso modo, pero bueno, pues existen muchísimas más, ¿no? Afortunadamente, muchas de ellas las podemos detectar o prevenir, entonces, este, las cánceres, por ejemplo, nosotros, este, podemos detectarlas de muchas maneras. Siempre es importante recordar que a partir de los 35 años, la mayoría de las mujeres debemos de hacernos un chequeo anual. Un chequeo anual, el médico te tiene que decir exactamente qué tipo de, este, exámenes tienes que hacerte de acuerdo a tu edad. Este, si es, por ejemplo, para detectar cáncer de cervix, pues va a ser un papanicolao. Hay que, este, hacernos una mamografía a partir de los 40 años para detectar cáncer de mama. De mama. Un ultrasonido, cáncer de ovario, una radiografía para detectar cáncer de pulmón, que es de las principales, este, causas, este, de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Este, pero el chequeo anual siempre debemos de hacernoslo, todas, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Este, hay que recordar que existen factores de riesgo. Hay mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama y estas mujeres, pues antes de lo esperado, tienen que empezar a hacerse sus chequeos. Incluso hasta dos veces al año en ellos. Este, para las enfermedades cardiovasculares o el síndrome metabólico en general, pues, este, también. Los chequeos una o dos veces al año y aquí hay que medir, pues, colesterol, triglicéridos, estar checando la presión arterial, estar, este, checando la glucosa. Este, también los factores, este, de riesgo. Personas que tengan papá, mamá, este, o familiares con diabetes e hipertensión o antecedentes de infartos, también tienen riesgo, pues, en algún momento de adquirir estas, este, patologías y, pues, entonces, debemos de estar checando eso para poder prevenir la presencia de diabetes o de hipertensión. O de hipertensión. Y podemos también prevenir haciendo ejercicio. Ajá. Una persona que tiene antecedentes de hipertensión en su familia, pero si hace ejercicio constantemente, puede evitar presentar hipertensión. Perfecto. Sí. Este, una dieta balanceada, ya sabemos que hay que comer frutas, verduras, este, todo equilibrado para tener, este, esta alimentación completa. Y, bueno, pues, este, la disminución del estrés. Evitar el estrés porque, este, también sabemos que son causas de infarto agudo al miocardio, ¿verdad? Este, para las, este, enfermedades mentales, pues, debemos de acudir a una valoración ya sea psicológica, psicológica, psiquiátrica o neurológica. Muchas de las mujeres creen que acudir a un psiquiatra, es decir, ah, si acudo al psiquiatra es porque estoy loca. Estoy loca. No, es así, no es así. Simple y sencillamente, a veces hay mujeres, para la depresión, hay mujeres que no se, no se necesita. No. Más que cálmate, tranquila. No, a veces se necesita medicamento. Sí, todo depende de cómo está el estado de tu depresión. Que tanta depresión sea. O si ya es depresión bipolar o qué es lo que está pasando. Sí, exactamente. Cuánto tiempo tienes con ella, ¿no? Hay veces que la depresión es tan severa, este, que puede llegar a un suicidio. Exactamente. Entonces, hay mujeres que requieren medicamento y solamente el psiquiatra puede darle, ¿verdad? Entonces, sí se requiere una valoración psiquiátrica o incluso neurológica, porque puede haber, a lo mejor, alguna otra alteración a nivel cerebral y, entonces, pues, necesitamos esas valoraciones, ¿verdad? Y para las enfermedades maternas, pues, hay que acudir a la valoración prenatal. Este, las mujeres, cuando están embarazadas, tienen que estar haciendo sus chequeos mensuales. Este, cada mes tienen que estar yendo para medir su, el tamaño del feto, para ver que no haya ninguna alteración, ver que no haya sangrado, sus ultrasonidos, los laboratorios de rutina que se le hacen, este, durante el embarazo. Y, este, y siempre detectar los factores de alarma. Este, siempre a toda mujer se le dice cuáles son los signos de alarma para que cuando se detecten, este, poder ellas acudir inmediatamente a un hospital, a una clínica y evitar, este, un desenlace fatal, ¿verdad? Entonces, siempre toda mujer debe de, este, incluso antes de embarazarse debe de, este, empezar a, este, administrar vitaminas, hierro para, este, pues, que su bebé. Es ácido fólico, exactamente. Así es. Para prevenir enfermedades, tanto del producto. Exactamente. De la gestación, que eso es bien importante. Así es. Y es de todo lo que engloba, bueno, en este marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, todo lo que necesitamos las mujeres, todo lo que nos tenemos que hacer, que es muy importante, y también el caballero tiene que checarse respecto a esto. Sí. Pues, se me hace muy interesante todo lo que nos mencionó, este, doctora Rocío, ¿a dónde la podemos acudir con usted para platicar, en fin? Sí, este, bueno, pues, este, mi teléfono, treinta y tres trece cero cuatro noventa y dos cero cinco, si tienen alguna duda, un mensajito por WhatsApp, este, puedo, este. Que se comuniquen con usted. Ajá, por Facebook, Rocío González, este es mi Facebook. Perfecto. Si tienen alguna duda, también les puedo ayudar a resolverla. Muchas gracias, doctora, que le vaya muy bien, felicidades, gracias por estar con nosotros, un aplauso. Muy bonita plática. Y bueno, pues.